¿Qué es la Lámina 61 del Códice de la Cruz Badiano? Tanto en el Códice Badiano como en otros manuscritos de la época para poder hacer una genealogía de esa receta y de esas plantas y poder encontrar las imágenes de los vegetales que posteriormente se habrían de pintar. De forma genérica, la página 61 nos sirve a nosotras para hablar del uso de una lámina como una representación espacial de la realidad que están viviendo los autores. Es un libro que fue dedicado al rey, a Carlos V o Carlos I, como le dicen en España, por petición del hijo del virrey de la Nueva España a el doctor indígena Martín de la Cruz. La hoja tiene arriba las imágenes de las plantas medicinales con sus nombres en náhuatl y de la mitad hacia abajo los nombres de las enfermedades y los remedios explicados en latín. La lámina que hemos puesto en este formato más grande la tradujimos al español y la intervenimos, ocupamos el mismo tipo de escritura que se usaba en el siglo XVI, la Bastardilla, y todo eso después se trasladó a la mesa donde están las plantas, ya que se describen ahí, pero que no están dibujadas. Nos interesaba mucho encontrar la genealogía de las plantas y las formas en las que eran representadas en estos tres distintos documentos. Y entonces es una especie de árbol genealógico de cada una de las plantas, donde está primero y en un plano más alto, más elevado, la planta que aparece en el propio Códice Badiano y después en distintos niveles de profundidad el Códice Florentino y la historia natural de Hernández. En general son documentos de difícil acceso y son documentos bellísimos, tanto porque fueron hechos a mano de entrada o porque fueron impresos en el siglo XVII con el caso de Hernández. La manera en la que están hechos cuentan una historia también y nos permiten como imaginar de alguna forma ese pasado u otro. Gracias. 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 Gracias.